Jorge, cuánta energía en el escenario, la verdad que yo observaba y pasaste por todos los ritmos. Sí, eso un poco tiene nuestro espectáculo, tiene un abanico amplio de toda nuestra música, de fusiones, de ideas, es lo que tratamos de entregarle a la gente cuando llegamos a un festival, en un ambiente festivalero, la gente debe pasar por todos esos momentos, nosotros tratamos de brindárselo de esa manera. Yo pensaba, miraba el show, además de destacar el profesionalismo tuyo, porque yo veo en todos los lugares donde estás siempre probado sonido, no salís al escenario sin estar antes 4 o 5 horas, antes fijarte cómo están todos los micrófonos. Eso te da la tranquilidad que a la noche no vas a estar con inconvenientes, vos sabés que nosotros tenemos un equipo, la gente que está arriba del escenario es mucha, son muchos instrumentos, son muchos cables por ahí, tantas cosas que merecen tener el chequeo técnico correspondiente para que a la noche no tenga problemas y lo puedas disfrutar, de eso se trata. Por eso es que durante el día nosotros venimos a brindar un espectáculo a la noche y durante el día estamos concentrados en que todo salga bien, por eso venimos temprano, por eso venimos a armar. A mí me gusta estar en todas las pruebas porque es el reconocimiento del lugar donde a la noche vas a trabajar. ¿Pensaste o tenés pensado, seguramente que sí, en otros países? Porque ya tu música es universal, pero ya los ritmos que estás sin perder la esencia, la raíz del folclore. Sí, pero hay grandes colonias de Argentina en distintas partes del mundo, me imagino que tenés pensado... Nosotros, ponele, ahora en esta nueva etapa yo he profundizado el trabajo en mi país y un poco en los países limítrofes, que son lo que me da la posibilidad de salir y de poder llegar. Somos un equipo grande de gente, tratamos de mantener un trabajo, hoy salir a conquistar quizás otros mercados son caminos bastante difíciles, ¿no? Hay que pasar mucho tiempo, lleva mucho tiempo estar en otros lugares. Hoy nosotros tenemos que mantener una estructura que la tenemos hace mucho tiempo y sí, soñamos siempre con que nuestra música la podamos compartir de esa manera, pero hemos focalizado nuestro trabajo responsablemente y con proyectos concretos que los podemos realizar. Trabajamos mucho en Uruguay, en Uruguay estuvimos cebando todas las fiestas populares del país, tenemos una muy buena llegada en Bolivia, trabajamos en Chile, así que bueno, nosotros vamos ampliando de a poco y en la medida en que podamos llegar, ¿no? Nosotros también tenemos una estructura que es independiente, somos una compañía muy pequeñita, con nuestro propio esfuerzo hacemos nuestra difusión, nuestros discos, nuestras propuestas, las llevamos con una estructura muy pequeña que es familiar, instalarnos en otros mercados son costos a veces muy elevados, cosas que hay que trabajarlas con mucho tiempo, pero no perdemos la ilusión de que esas cosas se puedan hacer, a veces en el camino aparecen factores en donde se pueden sumar personas o empresas que nos puedan acompañar a un desafío mayor y nosotros siempre estamos con esa ilusión y dispuestos a compartir nuestra música, ¿no? Una vez Miguelito Franco, que fue mi maestro en la radio, le dijo a La Negra Sosa, esta mujer va a hacer cantar al mundo, yo te hago un vaticinio porque yo sé que vas a conquistar, estoy seguro, no me cabe ninguna duda que vas a conquistar, la actitud es muy lejos de aquí para que conozcan un poco parte de nuestra idiosincrasia. Yo siempre digo que los que hacemos canciones sabemos de que la canción es la única que te puede llevar, la canción es la única que cruza una frontera, la canción es la única que termana de esa manera y yo creo en esa magia y bueno, si alguna de nuestras canciones un día nos dice que tenemos que ir a cantarla y a algún lado que no sea nuestro lugar, vamos a ir con mucho gusto, vamos a ir con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, gracias a tu jefe de prensa, a Rieta, la amiga Rieta, que siempre es tan amable con nosotros, tenemos que ir a la bajita en Fiesta Gaucha, pedí la voz, te doy el micrófono. Bueno, para toda la gente de Fiesta Gaucha, le agradecemos enormemente por compartir nuestra música y volvemos a seguir. Gracias Jorge, gracias papi. Gracias. Gracias.